Muy buenas, bienvenidos a este nuevo curso en el cual vamos a realizar un validador con vanilla javascript completamente desde cero y al final vamos a integrar esta solución con un formulario hecho en alpine.js entonces vamos a iniciar primero a hacerlo con run.js y más adelante pues ya vamos a integrar todo el proyecto completo en un directorio ya utilizando Visual Studio Code y demás cuestiones bueno antes de comenzar quiero mencionarte primero que este proyecto pues es simplemente un ejemplo te puede dar ideas para que tú puedas sacar ya un proyecto más robusto que puedas llevarlo a producción inclusive a distribuirlo pero para eso se necesita más trabajo entonces aquí simplemente se hace la solución pues para temas didácticos para que tú puedas aprender a cómo hacer y obviamente ya después tú mejorarlo y como segundo punto vamos a utilizar varias cosas para esto tú necesitas puedes tener conocimientos de vanilla javascript y también al mismo tiempo necesitas tener un poquito de conocimientos de alpine que en realidad es muy sencillo si tú no sabes alpine puedes ir al curso que tenemos en el canal que te lo voy a dejar en la tarjeta y bueno va por ahí a pesar de que no vayamos a usar muchas cosas de alpine entonces vamos a iniciar bien esta solución la vamos a basar un poquito en lo que propone Codeigniter con su validador casi la mayor parte de los validadores funciona de una forma muy similar pero bueno aquí vamos a tratar de hacerlo pues en javascript para eso cuál sería más o menos la idea pues primero tener una clase obviamente de validación que tú la puedas instanciar y poder meter tus reglas y bueno en este caso los datos no correr esas reglas con los datos y bueno que te traiga los errores no obviamente todo en un mismo paso entonces lo que yo voy a hacer es hacer una clase validator en la cual me va a servir para programar toda la funcionalidad del validador y también voy a utilizar otra clase que se llame rules en la cual voy a poner todas las reglas de validación que vayamos a añadir a este validador obviamente yo solamente voy a hacer unas dos o tres pero no ya si tú quieres pues puedes aquí llenar de reglas las que tú quieras entonces cuál es el objetivo de esto primero vamos a utilizar varios métodos uno de ellos va a ser set rules para poder ingresar las reglas a la clase el otro va a ser runt que en este caso va a servir para correr el validador con los datos y también otro método importante puede ser el de regresar lo que son los errores obviamente el validador si llega a fallar pues tiene que regresar falso y tener tú un método disponible para que pueda regresar los errores es decir runa más tendría que regresarnos true o false y obviamente aquí tendríamos que pasar como argumentos lo que son los las reglas no bueno en este caso los datos que queramos validar y en las en set rules tenemos que pasar obviamente las reglas y en get errors pues esto sería un get error que te regresaría obviamente todo el objeto de errores si es que lo llegara a ver bien pues vamos a comenzar entonces a programar esto bien pues primero voy a agregar dos propiedades a nuestra clase de validador la primera va a ser rules la cual va a ser un objeto y la segunda va a ser errors que es donde vamos a almacenar todos nuestros errores bien entonces vamos a ir programando nuestras funciones tal y como las pusimos aquí primero lo importante pues es setear las reglas para eso nosotros podemos poner una función tal y como se la pusimos ahí que se llama set rules y vamos a pasar un parámetro que se llame rules que serían pues las reglas que tú quieras meter entonces voy a ponerle aquí y esto como es un setter pues simplemente tendríamos que asignar los valores que pase de este lado a nuestra variable que se encuentra dentro del validador entonces para eso voy a decir this rules recuerden que cuando manejas clases pues el scope se maneja obviamente dentro de la clase hace referencia entonces solamente con this llamas a lo que es rules la variable rules entonces aquí lo único es asignar esos valores que llegan con rules ahora como se usaría esta función pues muy sencillo tú tendrías que generar una nueva instancia del validador con new validator esto va a generar un objeto y yo lo puedo guardar con una constante que se llame igual validator y bueno de este modo ya podemos nosotros meter lo que son nuestras reglas bien para agregar las reglas simplemente vamos a utilizar nuestro objeto y vamos a llamar a la función set rules en la cual pues le pasaremos como parámetros esas reglas yo el formato que quiero llevar es el de clave valor en donde la clave sería el nombre del campo y el valor pues sería todo el listado de reglas y lo que yo voy a hacer ahorita es poner el nombre de un campo por ejemplo name y el valor voy a poner el listado de reglas que ahorita pues no las tengo programadas pero voy a poner como required para que esto sea requerido y vamos a hacer otro ejemplo con edge con un segundo campo digamos y aquí vamos a decirle que también sea requerido y este vamos a separar con este símbolo de pipe o de tubería con este digamos podríamos ir separando nuestras reglas de esta manera todas las que nosotros necesitemos pero bueno yo voy a poner otra por ejemplo is numeric uy is number vamos a ponerlo de esta forma pues debería de aplicar tanto required como is number y name solamente debería de aplicar required entonces vamos a hacer que funcione esto aquí ya hemos seteado las reglas obviamente si nosotros ponemos un console.log de nuestro validador si te das cuenta pues aquí ya te da la clase y ya aparece aquí en las reglas seteadas aquí puedes ver el resultado sin errores y bueno está obviamente el prototipo que pues tiene nuestra función de set rules bien pues ahora voy a agregar mi función de run esta función pues es la que debería de regresar un booleano es decir si falló regresa falso si no verdadero y debería de recibir los datos que envíes en este caso al validador ahora lo que puedo hacer aquí para utilizar esta función ahorita voy a poner que regreso un falso obviamente todavía no existe la implementación pero simplemente es para seguir escribiendo las otras funciones por ejemplo para ello correr runs por lo que podría hacer es utilizar el método de changing functions que es una sintaxis como esta que va encadenando las mismas funciones en una sola línea esto obviamente ahorita no es posible porque no puede digamos leer las propiedades no tiene el alcance porque set rules no te regresa como tal una instancia de la clase que estás utilizando sino que no te regresa nada por eso es que no puede leer run pero si yo pusiera aquí un return this lo que va a hacer es pasar el error ¿por qué? simplemente porque si está regresando nuevamente a la clase validator y obviamente ya tiene el alcance de run por lo tanto puede ejecutar la función entonces el caso de este ejemplo no va a ser utilizar este tipo de sintaxis pero tú lo puedes dejar así si quieres igual lo voy a comentar para que no me aparezca aquí la depuración entonces lo que vamos a hacer nosotros es utilizar ese método run directamente con nuestro objeto del validador y lo que voy a hacer aquí es ejecutar en este caso mi función de run y le voy a decir que si esta falla obviamente si regresa falso pues aquí ya obtendría los errores ahora yo mi clase no la tengo la de getErrors pero voy a poner getErrors que lo que haría básicamente regresar pues simplemente nuestros errores que ya están aquí arriba deberían de haberse llenado y bueno simplemente debería de regresar esos errores entonces esto aquí pues yo voy a poner console.log y voy a poner aquí mi this no perdón validator punto getErrors de esta manera y así quedaría ahora para obviamente correr el validador pues hay que pasar los datos ¿no? que serían de igual forma clave valor en donde la clave pues es el nombre del campo que debería de coincidir con estas claves que nosotros hemos puesto aquí inclusive podemos quitarle las comillas simples y el valor pues sería ya como tal lo que escriba digamos el usuario en el formulario entonces yo lo voy a dejar vacío obviamente esto por lógica debería de fallar porque son requeridas estos dos campos y si tú no los mandas ningún valor pues debería de fallar entonces ya con esto quedaría obviamente ahorita nos está regresando este objeto vacío porque no existen errores pero bueno igual el método run está regresando falso por lo tanto falló y obviamente entra getErrors y regresa nuestros errores que están vacíos entonces en el siguiente video vamos a estar haciendo las implementaciones para las funciones que tenemos vamos a ver vamos a ver